Carlos Sosa Humada, director general de los Juegos Centroamericanos, señaló que estará satisfecho cuando don Héctor Cardona y el gobernador Javier Duarte de Ochoa clausuren los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Pero por el momento, la obra que se realiza en el Estadio Jalapeño cuenta y cubre con todas las necesidades que se requieren para las competencias. Sosa Humada agregó que se lleva un gran avance en otras sedes como Tuxpan, Córdoba y Coatzacoalcos, además de que se busca que las instalaciones sean autosustentables, como lo ha señalado el gobernador del estado, para que con los ingresos que generen sirvan para su mantenimiento. Obviamente el gran legado deportivo no solo será para los Juegos Centroamericanos, sino que será para toda la ciudadanía aficionada al atletismo y todos los que se volverán aficionados después de estos Juegos. Este estadio es de atletismo, este estadio no se realizarán otros eventos deportivos durante los Juegos y obviamente posterior a ello los responsables de esta instalación también tendrán mucho cuidado en continuar con la gran inversión y darle ese mantenimiento constante para que las competencias de atletismo estatales y nacionales por muchos años por venir sean aquí en la ciudad de Jalapa.